¡Gracias! ¡Gracias! Tengo 12 años. Yo hice una poesía de una planta de cuatro décimas y se llama Los Deportes. Hola, yo me llamo Juan Diego, tengo 13 años. Hice dos poesías, una se llama La Contaminación junto a mi compañera Eduardo y también La Pudencia. Hola, yo me llamo Iris, tengo 8 años. Hice una poesía que se llama Las Planas. Yo me llamo Dulce Medalla García Reyes, tengo 13 años y creé una poesía llamada Los Animales. Yo me llamo Yari, tengo 15 años, creé la poesía de una planta y cuatro décimas que se llama La Música de Banda. Hola, buenas noches. Yo soy Brenda Karina e hice una poesía que se llama La Amorosa Naturales. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Pablo y hice una poesía que habla del capitalismo y también ahí con los compas hicimos otra poesía que habla de la contaminación. Nosotros nos hicimos llamar Guapantrónica y el día de hoy, tarde pero seguro, estamos aquí para dejarlos sordos. Bueno, yo les digo que para ustedes, ustedes levanten la mano para saber, para que digan lo que las palabras de la familia de la palabra Guapantrónica, lo que ustedes entiendan o saquen. ¿Electrónica? 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 ¿Combinación? Moderno Mezcla Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a escuchar la poesía de Chantolo, para lo cual les pedimos, por favor, que cuando escuchen nuestras poesías, les invitamos a cerrar los ojos, a ponerse en una postura cómoda y que solo dejen fluir sus sentidos al escuchar nuestras poesías. Muchas gracias. Bueno, la idea es que esto sea como un conversatorio. ¿Alguien le gustaría compartir qué sintió? ¿Qué le provocó? ¿Por qué miedo? También tenemos cuatro principios. Nuestros cuatro principios son para la vida también, para llevar una vida feliz. Eso es de lo que creemos. Y no les llamamos reglas, porque el llamarles reglas sería incoerente con uno de los principios que tenemos. Y uno de los principios que tenemos es ser libres. Somos libres. Como hoy en la mañana en Tancama, con lo que hablábamos. Somos libres y volamos por el cosmos. Entonces, guampantrónica se puede hacer lo que queramos hacer. Otra cosa en lo que creemos es que la locura cura. Y por lo tanto, es un proyecto que lo que pretende hacer es tomar un martillo y las puntas de un cuadrado hacerlas chatas. Y tal vez convertirlo en una espiral, o en un círculo, o en cualquier otra figura locochona, para hacer y crear y expresar lo que queremos hacer. Otro de los principios que tenemos es generar un espacio de amorosidad. Porque creemos que la educación es un acto de amor, y es un acto de amor que libera. Y el último es que vemos a la vida cotidiana como un espacio de educación. Es un espacio de educación en el que todas y todos, sin excepción, tenemos acceso. Y pues ahora, les invitamos a escuchar otra de las poesías, que se llama La Vosita. Y esta la escribió Diego. ¿Alguien quiere compartir lo que piensa o piensa? ¿Está muy bien? A mí me gustó mucho la poesía, porque hablabas de la música, de que no solo es un sonido, es arte. Que con eso te puedes amar a ti mismo, puedes amar a otras personas. Y me gustó todo el sonido que... En este sentido me gustó todo el sonido que hicieron porque se pudo escuchar el agua, que para mí es un sonido de nuestras ideas y de la poesía. Los sonidos que se utilizaron en esa poesía fue una botella rodando, un violín, la guitarra, piano, una botella al romperse y ruidos de papel al cortar. Para nosotros la patrónica es como tener libertad al escribir, no solamente estar en una sola regla. Para nosotros nuestra planta es como la cuantilla, pero es A, A, B, B, A. Y así es como la arrimamos y así sacamos las décimas contando la planta en cuenta. Ahora quiero invitar a un amigo que pase al escenario que se llama Antonio, que nos estuvo apoyando en lo de la poesía y en Guacuantrónica, todo lo que hemos hecho. Gracias. Muy buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado estos niños. En una ocasión me invitaron a que participara con ellos en un pequeño taller sobre rimas del municipio de Arroyo Seco. Bueno, con gusto participé y más bonito fue que el día de ayer llegaron ellos hasta donde yo estaba a invitarme precisamente a que hoy estuviera presente en este proyecto tan innovador que ellos tienen y que hemos estado trabajando con ellos muy cercano. He conocido en estos niños la esencia de querer ser, de querer ser diferentes, de querer aprender. Yo creo y estoy convencido que en ellos dos que ven aquí a la derecha van a ser poetas arribeños. Estoy convencido de ellos porque los he escuchado y les he escuchado sus composiciones. Entonces, yo creo que tienen grandísima, grandísima madera. Trabajamos esto de la composición de música contemporánea grabando sonidos, sonidos de la naturaleza o sonidos que podríamos generar y que tuvieran alguna relación con la poesía o no. Bueno, la verdad que lo que se intentó trabajar en este proyecto tiene que ver también con el sinsentido porque creemos de que, bueno, creo, lo voy a decir en términos personales. Me parece que como sociedad a veces nos clavamos mucho en la cuestión lógica, en que todo tiene que tener sentido y quizás no, quizás no, 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 no tiene que ser satán así. Bueno, dudo de eso. Pienso que puede haber cosas con sentido que son respetables y cosas que no tienen sentido que también tienen que ser respetadas. A continuación les vamos a presentar una poesía que habla de los animales y que la grabó Meme, nuestra amiga Meme. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Gracias. Pues me gustó porque en la poesía que dijo la niña hablaba sobre cuidar a la cebra y que decía que si no las hallaban fuertes es la importancia cuidar a los animales. Pues esa también es la idea de las poesías de Guapantrónica, ¿no? Que así como hace un rato la primera les generó miedo y en estas emociones que les hizo recordar sus lugares de origen, pues la idea es que estos sonidos, la fusión de estos sonidos que se eligen como las poesías que se escriben, generen emociones, sentimientos, recuerdos, sentires, pensares, sueños en las personas que las escuchan. Pueden ser poesías que también se utilizan en otros espacios, en otras disciplinas artísticas como el teatro, como el performance, o que abrienten exposiciones fotográficas. Es una invitación, una posibilidad de hacer con estas fusiones, con estos experimentos, crear más cosas. Ahora les invitamos a escuchar otra poesía más que se llama Las plantas y es a la espirió iris. Tan hermosas y verdes, traviesas como duendes, sus bellas imágenes sombras. ¿Alguien me está comprando? ¿Algo? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me hizo tener sentimientos encontrados, principalmente por los sonidos y los gritos que al principio se escucharon. Un amigo biólogo, cierto lo tengo a mi lado, me mostró unas grabaciones de unos tequidos, precisamente de árboles, en el momento que eran cortados, y fue lo mismo que escuché, escuchar el latido de un árbol, principalmente porque, como lo dijo la poesía, somos solo porque los humanos son seres vivos y a veces no los escuchamos. Y después me dio alegría escuchar que su semilla después progre, muere, es algo lógico, pero deja un hijo de la semilla. Eso es lo que me hizo sentir a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo considero este trabajo como de mucha profundidad. Estaba viendo a las niñas que se estaban ocultando en sus pelos. No tenían por qué hacerlo. Su trabajo, de verdad, es tan fino, es, como lo dije y lo repito, es tan profundo. Y invito a los chicos, invito a todos los chavos que, por favor, dejen a un lado su iPad, dejen a un lado su celular, por favor. Se merecen atención estas niñas. El trabajo que tienen, de verdad, escúchenlo, escúchenlo, es de mucho interés. Y más, yo conozco a Toño y sé que de la mano de Toño y de Karina y de Pablo, esta semilla incipiente se convertirá en un árbol rondoso. Por favor, se merecen respeto a estos muchachos y a estas muchachas que están en el frente. Pongamos tantita atención a ellos. Esta poesía de verdad es padrísima, de verdad. Es todo. Bueno, y me gustaría que Lalo enseñara, nos puedes mostrar, Lalo, un instrumento que él hizo anoche con un popote que me regaló un niño curioso que todos conocemos en el encuentro que se llama Goyo Goyi. Le pedí que me regalara ese popote. Y entonces Lalo hizo su instrumento con ese popote y con un pedazo en plastilina. Cuando ustedes iban llegando a este espacio, Guapal Trónica ya estaba colocada en la parte de atrás haciendo sonidos locochones, sonidos raros. Ya estábamos comenzando. Gracias. 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 Buenas noches. Mi nombre es Yaciel. Trabajo en un canal de televisión local. Somos de aquí de Jalpan. Y primero que nada, pues felicitarlos. La verdad, yo creo que a más de uno nos pasó cuando escuchamos la palabra guapatronic, dijimos la combinación de guapago con música electrónica de entrada. ¿Sí o no? A ver, levante la mano. ¿Quién lo pensó? La mayoría lo pensamos. Bueno, pero ahorita que lo estuvimos escuchando, que cerramos los ojos, que nos adentramos al ejercicio que ustedes nos decían, la verdad me pareció muy bueno que los niños, me imagino que están entre el promedio de los diez años, creo que la chavita más grande es de quince años, el más chico debe tener unos siete, ocho años, me pareció muy bueno porque creo que no siguen un guión, ellos expresan lo que sienten y nos dan mensajes de cómo debemos actuar, eso me parece muy bueno. La mayoría de los niños de su edad, a lo mejor están viendo televisión, están jugando videojuegos, están haciendo otra cosa. Me parece muy padre el ejercicio que hacen ellos y otra de las cosas también es que cuando cerramos los ojos, todos los sonidos que escuchamos los escuchamos diario, solamente que no ponemos atención. Entonces me parece muy buena la idea de que tengan este proyecto y quisiera que todos les diéramos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. 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 Quisiera felicitarnos porque al saber que esto no es nada fácil, ya que tienes que tener conocimientos, pero aunque también con esto también te puede expresar los sentimientos, cómo te sientes, muchas felicidades. Los sonidos que utilizamos fueron un autobús, unos violines, unos violines que no quisimos tocar bien, solamente para hacer ruido, una ventana. Bueno, yo quiero decir que cuando llegué aquí yo a veces me sentí incómodo, porque veía que todos sabían cantar muy bien o sabían tocar algo. Yo decía, bueno, pues los libros que nunca leí, sabían ser diferentes. Yo vengo con ganas de aprender, con ganas de saber o de aprender a tocar algo. Pero también, por último, quiero agradecer a todas las personas que participaron, nos escucharon, nos pusieron atención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.